Chavalee 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 Uy, 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 estoy poniendo camuflaje aquí ¿Camuflajele? No, son los padres No, son los padres No, que entramos en la partida de lamento y le rompemos todo No sabe echarnos de la partida hasta que no encuentre para echarnos Yo también Me mola como me lo ha dicho ahí Con lo que lo estoy currando para que venga este hijoputa a romperme todo Tanqui, tanqui, que no, que no Mira, no ha habido suerte, Jorich No, cae la siguiente, ya pillo nivel 7 Yo, eh Andando No, cae la siguiente, ya pillo nivel 7 No, 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 no. en cabeza, brazo loco, te van a reventar de un tiro bueno vale, de dos y y y y y y y Blanco adquirido. Blanco no fijado. Disparo listo. Objetivo liberado. Una ruta perdida. Oruga ya reparada. ¡Listos para disparar! ¡Vamos por otro objetivo! ¡No nos movemos! ¡Eso debe de doler! ¡Bua! ¡Y! ¡Te ha llegado la invitación! ¡No! ¡Dios Dios del África! ¡Muriendo ese hambre! ¡No! 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 No sé si tomármelo como una amenaza, eso, Igor. Madre mía. Me ha dicho que un tanque que pega de 700 para arriba. Reza para que no tropecemos en una partida. Reza para que no tropecemos. Reza para que no tropecemos. Reza para que no tropecemos. Reza para que no tropecemos en una partida. Gracias. Sí, escuchar yo creo que sí. ¡Cómprate cascos! ¡Cómprate cascos! ¡Hombre! Mejor que antes sí, ¿eh? No. Sí, sí. Tiene buena pinta. No, no. Si estoy fuera de la partida ya, yo estoy en el garaje. Ok. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compra premio, cómpratelo. Mira, una marca de excelencia me han dado con este tanque. Otorgada por conseguir más daño regular y asistido que el 65% de jugadores en el mismo carro. Las marcas solo se obtienen en vehículos de nivel 5 a 10. Ya ves que he jugado... Vale, con el M6. ¡Gracias! 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 Alguien lo han reventado Pero así De dos hostias Alguien le están cascando Por ahí también Alguien le están cascando 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 te riep for the planet De party en party, tío Siento como cuando íbamos a la matraca De fiesta en fiesta Yo nunca fui Me he avistado uno ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Pero qué llevas tú, tío? Eso te iba a decir ¿Qué tan que me llevas tú? ¿Qué tan que me llevas tú? Es muy feo este tanque ¿Qué tan que me llevas tú? Hostia Ese sí que es feo, eh Feo y inútil, yo creo Hostia, qué cascada por detrás, tío Yo tampoco, señor, te habría avisado, eh Pero... Te ha sacudido rapidito Cuatro avistamientos, una asistencia, cuatro daños críticos y una perforación En serio, tío En serio, tío Era un dato ahora mismo que no me hacía falta, eh En mi vida Que vayas a reforestar, gracias a por... No sé, no sé Sospechoso No sé, no sé, no sé ¡Tiger! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiger! Madre mía, como me patina la puta cabeza, chaval. Madre mía, como me patina la puta cabeza, chaval. Madre mía, como me patina la puta cabeza, chaval. Que hay mucha diferencia de experiencia entre esos dos tanques, entre el foch y el que estás. De puta, vas a ver. De puta, vas a ver. De puta madre, ¿por qué le has metido cañita a esa línea? De puta madre, ¿por qué le has metido cañita a esa línea? De policía aquí haciendo sonidos al micro. Eso que es el gota a gota. Eso ha sido la almeja loca. No recuerdo que para los que estéis en el streaming, que Pornhub por cada cierre de producciones planta un árbol, así que vamos a ayudar a reforestar todos con fuerza. Hay que meter caña. Eso es, que la pena se acuerde de compensar, una con la mano izquierda, otra con la mano derecha, para ir compensando musculatura y tal. Eso también, no sé si, hay mil toquillos. ¿Cuántas personas en el mundo se la pelarán de esa manera, sentándose encima de su mano? Solo en esta noche, me gustaría saber la estadística, porque tiene que ser brutal. No, 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 no. No, 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 no. Estamos así de cabrones, eso, que hay de este short. Bueno, como vean. Yo voy a 20, 20, 20, 21 por hora. Y al fondo... ¡Qué peña, eh! Ahí nos podemos enzarzar. ¡Gracias! ¡Pa' la saquita! ¡Jeje! ¡Gracias! Tino. Desde aquí, dentro de lo que cabe, les estoy enzarzando. Yo... Ya no se les ve mucho, pero... Ya he hecho dos perforaciones, dos daños críticos y un tanque para la saca. Y tampoco... Mira, el KV1, este... Mierda, eh. Vale. Vale. Ya, pero no tengo tiro yo ya. Yori, este es mal reto, Cere. ¡Para saquita! ¡Para saquita! ¡No se nota, me da el hotel y tal, eso! ¡Blanco no fijado! ¡Han dado a una de las... ...esó debe de doler! ¡Oto dañito crítico para sacar! ¡Eso debe de doler! 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 Me he topado la chiquita Asoma, asoma, eso es Eso, eh Otro pa' la saca Y ya van cuatro Y no me han quitado vida, chaval Mira que Mira que me han metido caña No me han quitado ni un punto de vida Yo he tenido tanques de todo tipo disparándome Y no me han quitado ni dios nada, tío Que tanque es la hostia Llevo diez daños críticos Siete perforaciones Cuatro tanques pa' la saca Una asistencia Ven pa' aquí, ven pa' aquí Voy a partiditar, sí señor Sí De puta madre Yo diecinueve mil Y saco el tier siete El AT siete No tiene mucha lógica Que primero sea el AT ocho Y luego sea el AT siete Pero bueno Es que es un tanque muy feo Si los Los franceses son feos Vamos, no sé quién los diseñó Pero Son Sí, sí Sí, sí Pero Me gustaría saber el nombre de ese francés O de esos franceses Porque vamos Ya son normalitos Ya, ¿no? De diseño Vale, vale Es que Sí 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 El jeche era el alemán Sí Pero No me convence Es muy, 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 muy lento Muy, 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 muy De puta madre De puta madre Pues puede ser También que Que empiece el espectáculo Yo he escuchado un choque por ahí No, no, lo he escuchado No, no Lo he escuchado Lo típico Vamos a ir Vamos a salir por la peñita What if Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Cómo ha tirado para atrás ese? ¡Blanco adquirido! ¡Blanco no fijado! ¡Objetivo fijado! ¡Vamos por otro objetivo! ¡Eso debe de doler! ¡Blanco adquirido! ¡Blanco no fijado! ¡Para sacar! ¡Objetivo fijado! ¡Vamos por otro objetivo! ¡Ha rebotado! ¡Me veo que no ha pasado! Disparo listo Blanco no fijado Venga, animate a salir un poquito más, hombre Blanco adquirido Objetivo liberado Sonido crítico Buena, buena Noni, noni Eso debe de doler. Eso debe de doler. ¡Fuera de combate! No, este es el último. Y todo el penúltimo mata también. ¡Listos! Necesitamos otro objetivo. ¡Listos para disparar! ¡Fuera de combate! Ahora, con todos cuatro tanques para sacar. ¡A la artillería, tío! ¡Oh, no! Pero me han zarzado a gusto. Ok. ¡Suscríbete a these videos! ¡A la ore chica! ¡Oliva el pequeño truco! ¡ Orthodoxosina la def Jessica! ¡ them are justo! ¡Mamá! ¡No lo sé! Madre mía La char Puede que hayamos perdido esta Pero volveremos Bueno, mil puntitos más Luchador, fuego efectivo Insigne maestría 2 Tirador de precisión Estoy ahora mismo a 18.000 De la T7 Eso con la T 8 Ahí, ahí Que línea está? ¿Qué pasa? Fíjate que... ¡No jodas! ¡Nanito! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah, sí! O sea que estará la beta en noviembre, dices. ¡Oy, mejecha! Lo de los juegos del hambre, no, no he visto. Ya no... no he visto la peli. O sea que no. ¡Vámonos! Sí. No me gustó. Pero nada, además, ¿eh? Veinte segundos para recargar, ¿eh? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Una bala! ¡Veinte segundos! Y encima, con el cebollón ese, súper lento, y dije, guau. Va, va, va. Mejor pío. Y me dedico a otra cosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Disparo listo. Objetivo liberado. Eso es. Eso debe de doler. Eso debe de doler. Los hemos clavado. ¿Cómo está cayendo la peña aquí, chaval? No. Aquí me están tirando ya. ¡Aboleo! No, no. Nos moveremos del lugar. Es que cuando... Dando un por cinco. Yo para mí que... Te putea la máquina, ¿sabes? Que te pone la peor partida que te puede poner. Eso debe de doler. ¡Venga, eh, hombre! Yo tengo el disco. O sea que... Me ha caído de todo en un momento. A mí no me han invitado. Pero si queréis, vamos. Al main, tío. Vamos a ir... A Barty, Antoni... Eche, B... A ver, te invito, eh. Vestager. A ver... 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 Gracias. Gracias. Madre mía. ¿Aquí? Vaya tela, chaval. Los tres peores del equipo. 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 ¡Apagar, apagar! ¡Listos para disparar! ¡Blanco no fijado! ¡Jajaja! Por este me dives seis mil pesetas de whisky. ¡Jajaja! Che, me quedo a dar la vuelta Pues la que va a sacar ahora del chef Foda así que hostias Si, si, el chef Objetivo guiado Enemigo visto Vamos por otro objetivo Ha rebotado No debe de doler La oruga está dañada Vehículo enemigo eliminado Oruga lista ¡Listos para disparar! ¡Hemos cumplido la misión! Me ha estado miedo Vale A ver un momento Que miro a la hora que es Aunque por ¿Cómo me está diciendo la perra? Ah, no, 10 de las 20 Todavía Hasta las 10 y media Si, yo te mando mis datos por ahí Sí Vale Venga, hasta ahora Vale ¿Veis? No No Gracias. Que se hace en un momento y os sale mucho mejor las cosas como son. Gracias. 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 y todo. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 No sé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?